Así es, así es. Fíjate que aquí tenemos precisamente, lo vamos a revisar para que todo el público pueda verlo también en sus casas. Este es el acta en donde Pablo Lyle se declara no culpable y ahí claramente se puede ver, ¿no? Bueno, pues el nombre del acusado que es Pablo Lyle, este es un plaintiff y ahí dice Notice of appearance, plea of not guilty, o sea, ¿no? Se está declarando no culpable y pues bueno, ahí está que va a haber un caso y todos los datos específicos que pone el circuito undécimo judicial de la corte y de la ciudad de Dade en la división criminal es el caso número F-19-06-4448 a cargo del juez Fine. Y es un aviso de comparecencia, una declaración de no culpabilidad, renuncia a la lectura formal de cargos y el acusado y demandante irán a juicio por medio de jurado. Eso es lo que dice el acta básicamente, con todos los términos legales y los números, ¿no? Y todas las cuestiones pues muy específicas en el lenguaje de los abogados, pero en pocas palabras... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!